Le veo cositas. Aliendro-Kraniviter me parece que es una dupla ahí de volantes, bastante rústica por momento, lo veo más Aliendro soltándose, con un poco más de juego y Kraniviter más de orden, más posicional, ¿no? Y bueno, la defensa, qué decirte, sacando Enzo Díaz, es un escándalo, boludo. O sea, viéndola desde acá y así, es un puto escándalo la defensa de River. Enzo Díaz en buen nivel también me parece un gran jugador, pero bueno, yo creo que ahí se va a acoplar Huevo a Cunha, salvo, salvo que es otra de las cosas que veo yo a futuro, ya estoy hablando para adelante, pero que juegue Enzo Díaz o Casco y Huevo a Cunha de volante interno por izquierda, ¿eh? No te sorprenda esto también, porque Huevo a Cunha era un tipo, o de carrilero, ni hablar, porque viste que hay veces que el River, bueno, el River de Gallardo jugaba muchas veces con línea de 5, de hecho, la ida de la Copa Libertadores jugaba con línea de 13 en la cancha de Boca. Pero bueno, ya me estoy yendo a la mierda. Ahora, esto... No, sí, bueno, línea de 5, sí, pero bueno, sí. Sí, es súper interesante porque Borja no es vareiro, está claro, hay que ver cómo vuelve la lesión. Y va a ser un partido importante. Daro, yo te explico esto. River hoy tiene 32 jugadores, estuve leyendo algunas cositas hoy también de los primos para ver, viste, como Marcelo Biel, saspiando un poquito, para ver cómo van. Si se llega a dar que Peña Biafore vuelva al anuncio, es un papelón, pero bueno, cambiaron el técnico en el medio, pero sería un papelón repescar a un jugador y que vuelva en el mismo torneo. Sí, 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 la verdad. Hay que ver un caso así, pero sería una locura. Y pobre el pibe, ¿no? También porque claramente era su momento y su oportunidad. Ya después, yo creo que tercera vuelta no hay. Si esta era la segunda, tercera no creo. No vaya a ser cosa, Daro, te lo digo ahora terminando, que se quede en Arafue, con este equipo, con el River Munich, con el River City, con el River United, ¿cómo querés que le diga? Con el Real River, con, no sé, con el Real Plate, ¿cómo querés que te diga? Puede pasar, es fútbol, es fútbol, puede pasar. Ojalá que no, no lo veo, honestamente no lo veo, pero puede pasar. A ver, la última vez que perdimos de local en Copa Libertadores, uff. Y tendríamos que ir bastante para atrás, ¿eh? Creo que fue un partido con Inter en el año... No, bueno, perdimos de local 3-0 con Palmeiras en la cancha independiente, pero en el Monumental, no recuerdo la última vez que perdimos. ¿Con Copa Libertadores? Estamos atrás en Copa Libertadores, y estamos hablando muy atrás, muy atrás porque con Demichelis no perdimos. Bueno, hay que ver, ahora River, como te digo, ganó en Córdoba, o sea, River hoy empatando pasa, River hoy ganando pasa. Claro, claro. Tendría que perder y perder por diferencia de dos goles. Bueno, pero calculo que Talleres... O perder 1-0, 2-1, 3-2, pero por penales, la verdad que es difícil. Pero es fútbol, vuelvo a repetir, y Talleres es un equipo bárbaro, ¿eh? Para muchos que lo critican, yo insisto y lo dije antes, Talleres es un equipo bárbaro que juega bien y tuvo la mala suerte de arrancar con pocos resultados.